La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una historia de violencia que nace en el corazón de El Salvador y posteriormente echa raíces en ciudades estadounidenses, empezando por las calles de Los Ángeles. Hoy nos adentramos en las calles en las que viven estas sanguinarias bandas. ¿En qué consiste ser miembro de la MS-13? Empecemos por el principio. La Mara Salvatrucha suele considerarse la banda más violenta de Estados Unidos. La banda, que se originó en las calles de Los Ángeles, cuenta ahora con una amplia red que abarca Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos. Empezó como un grupo de pandilleros que se enzalzaban en violentas peleas callejeras con el propósito de proteger a los suyos. ¿Quiénes eran? Entre las décadas de 1970 y 1980, El Salvador se vio envuelto en el fuego de una violenta revolución. Un grupo de personas se había unido con la intención de luchar contra el gobierno, frente Farabundo Martí para la liberación nacional, y decían ser la voz de los pobres y oprimidos de El Salvador. Para aumentar su número, reclutaron a jóvenes adolescentes e incluso a niños a los que armaron para luchar. Cuando la guerra empezó a mainar, el país estaba en ruinas y miles de salvadoreños llegaron a América como refugiados en busca de un poco de respiro y refugio. Sin embargo, sus esperanzas de una nueva vida se vieron truncadas rápidamente, ya que a muchos de ellos les resultaba difícil conseguir empleo. A menudo eran víctimas de personas de otras etnias y acosados por su acento español. Poco después, empezaron a agruparse para sobrevivir y defenderse mutuamente. Esto llevó a la formación de varias bandas comunitarias y empezaron a proliferar las peleas callejeras. Los jóvenes que anteriormente habían luchado en la guerra volvieron a coger las armas de nuevo. Mara Salvatrucha, Forever Salvador, en Los Ángeles, Estados Unidos. La MS-13 es ahora una de las principales fuentes de preocupación para los operativos de seguridad en Estados Unidos. Y el gobierno ha seguido intensificando los esfuerzos para poner fin a sus actividades mediante la caza y persecución de varios miembros y líderes de la banda. En 2018, el presidente Donald Trump describió a los miembros de la banda como animales y prometió expulsarlos del país en gran número. Tres años después, según los informes, la MS-13 sigue teniendo unos 50.000 miembros activos. ¿Qué hace que esta mafia sea tan difícil de derrotar? La banda opera como camarillas comunitarias, cada una de las cuales se ciña a su jurisdicción. En sus inicios era fácil distinguir a los miembros de la banda. La gente que vivía en los barrios donde operaban sabían que estaban allí. Eran conocidos por su aspecto rudo y los múltiples tatuajes que lucían en la cara y el cuerpo, de los que hacían alarde con temerario abandono. No eran solo sus tendencias asesinas las que hacían que la gente les tuviera un miedo perpetuo, sino el hecho de que también formaban parte de la vida cotidiana de muchas comunidades. Uno de sus principales modus operandi era la extorsión. La gente no solo tenía que evitar cruzarse en su camino, sino que pagaba para sobrevivir a una paliza o a la muerte a manos de la banda. Un ejemplo notable de ello es MacArthur Park, en Los Ángeles, donde comerciantes, profesionales del sexo y tenderos debían pagar cada semana ciertos impuestos acordados de antemano para poder desarrollar libremente sus actividades. En muchas comunidades de El Salvador y América, esta práctica no es extraña. La gente se ve obligada a pagar estas tasas sin rechistar o si arriesga a ser asesinada de la forma más violenta y truculenta por desafiar a la banda. Esta práctica salió a la luz y llamó mucho la atención en Estados Unidos en 2020, cuando tres mujeres transexuales fueron atacadas en el parque. Uno de los casos fue el de Daniela Hernández, a quien los pandilleros Golden y La Inquieta habían abordado para que pagara una cuota de 80 euros cada semana. Recordó cómo le chocó enterarse de que había una banda de este tipo operando en esa zona. Sin embargo, la tragedia se cebó con ella al ser asaltada por la banda un fatídico día. Se abalanzaron sobre ella cuando estaba sentada en un banco, le cortaron el cuello con un cuchillo y la apuñalaron casi 15 veces. La dieron por muerta hasta que la policía la rescató. Otras de sus actividades son el tráfico de drogas, los secuestros, las violaciones y los asesinatos. En una entrevista realizada por Brut, un ex miembro de MS-13 menciona la forma brutal en que los miembros de la banda matan a la gente cortando sus cuerpos en 13 pedazos. Dice que lo hacen para recordar que están en activo y que hay que temerles. Estudios e informes recientes han demostrado que a medida que el gobierno sigue intensificando sus esfuerzos por reprimir a los miembros de las bandas, éstas se amplían y siguen extendiéndose y dividiéndose como colonias de bacterias. La MS-13 es uno de los grupos mafiosos más desorganizados, con camarillas disgregadas en múltiples comunidades. No hay un único líder al que detener ni una jerarquía de autoridad clara. Los numerosos líderes están desperdigados por todas partes y cuando detienen a uno hay otro listo para tomar el relevo. Los agentes de seguridad afirman que está surgiendo una nueva generación de miembros de bandas que ya no son inmirrantes. Dicen que ahora se recluta en la banda a un gran número de jóvenes ciudadanos estadounidenses. Una cosa que los miembros de las bandas saben hacer bien es reclutar. Se dirigen a los chicos jóvenes y los intimidan o los seducen para que se unan a las bandas. Estos chicos que apenas son adolescentes se unen a las bandas por muchas razones que van desde la mera euforia juvenil hasta la presión del grupo y el miedo. Tras un bautismo de palizas durante 13 segundos y el cumplimiento de una primera misión, son iniciados en la pandilla de por vida. Lo que les hace ahora más peligrosos es que ya no muestran signos visibles, así que actualmente son más discretos y ya no resultan tan obvios. Son silenciosos y muchos barrios ni siquiera saben que la mara salvatrucha está presente en ellos hasta que deciden golpear. Para personas tan atrapadas en la violencia, uno se preguntaría si tienen tiempo para asuntos de carácter sentimental. Estos pandilleros gastan la mayor parte de sus ganancias en drogas, alcohol y mujeres. Muchas de las peleas y asesinatos entre bandas también están relacionados con peleas sentimentales, en las que un miembro de la banda se pelea o mata porque fue rechazado o porque alguien se acercó demasiado a su mujer o novia. Ha habido varios casos de mujeres violadas y asesinadas porque rechazaron las insinuaciones de miembros de bandas o rompieron con ellos. Y aún más casos de personas asesinadas por intimar con las esposas y novias de la MS-13 u ofenderlas de algún modo. Y esta protección se extiende incluso más allá de los muros de la cárcel. Probablemente te estés preguntando cómo puede alguien ofrecer protección desde la cárcel, pero antes de eso, analicemos cómo y por qué las jóvenes y las mujeres deciden involucrarse con estos pandilleros mortales. En una entrevista de The New Yorker, Alex Sánchez, ex miembro de la MS-13 que ahora ayuda a reformar a ex pandilleros, cuenta la historia de una joven de El Salvador. Cuenta que fue violada a los 17 años por miembros de una banda rival de la MS-13 conocida como Barrio 18 o Calle 18. Huyó a Long Island para vivir con su madre y se matriculó en la escuela, pero no encontró la paz que buscaba. La banda Barrio 18 también estaba allí, así que empezó a moverse con los chicos de la Mara Salvatrucha en busca de seguridad. Esta es también la historia de muchas chicas y mujeres. Las calles son salvajes e inseguras y salir con un pandillero o casarse con él conlleva la promesa de protección y provisión. Así que muchas eligen este camino. Al igual que los chicos jóvenes que se unen a las bandas por una sensación de seguridad y pertenencia, muchas chicas hacen lo mismo. Pero esta seguridad conlleva un alto precio, su libertad. Un informe de Inside Crime analiza cómo las esposas y novias de los miembros de la MS-13 se ven obligadas a participar en sus delitos y son controladas. En una entrevista con la esposa de un miembro de la banda encarcelado, hace revelaciones estremecedoras que cuestionan la integridad del sistema penitenciario. Reveló que la relación con su marido comenzó porque estaba asombrada por el funcionamiento de la banda y tenía el deseo de estar con un pandillero. Ahora, con dos hijos, su marido, que estaba entre rejas incluso antes de que ella lo conociera, controla su vida con el uso de un teléfono móvil y conexiones con otros miembros de la banda fuera de la cárcel. Dice que recibe dinero de él una vez cada dos semanas, que lo visita muchas veces al mes y que realiza operaciones para la banda. Estas operaciones incluyen entre otras el contrabando de armas, drogas y otros artículos. En una ocasión cuando la sorprendieron traficando con drogas, fue detenida y condenada a tres años de cárcel. Sin embargo, no es la única, ya que revela que varias mujeres también visitan en la cárcel a sus parejas, que son miembros de la banda. Estas visitas suelen incluir relaciones sexuales, lo que explica que tengan hijos. Los miembros de la MS-13 no solo son peligrosos, sino que también son parejas celosas y despiadadas. Sus mujeres a menudo no tienen más remedio que quedarse con ellos o arriesgarse a que las maten. Se han realizado varias entrevistas a exmiembros de la MS-13 y la mayoría de ellas se llevan a cabo bajo escrutinio policial o en la clandestinidad. Muchos de ellos ni siquiera se atreven a dar la cara. Varios miembros de la banda que han optado por marcharse se han enfrentado a la pena de muerte a manos de sus propios hermanos. Entre ellos se encuentra un miembro fundador, Ernesto Miranda, que abandonó la banda y regresó a El Salvador para construir una nueva vida y una familia. Los miembros de la banda que él creó lo mataron a tiros y lo enviaron a una muerte prematura. Muchos otros permanecen escondidos, intentando quitarse los tatuajes del cuerpo, vistiendo ropa larga e incluso utilizando correctores en la cara. El miembro medio de la banda MS-13 vive una vida llena de violencia desde el día en que se une a ella hasta el día en que muere. Matan o son asesinados por bandas rivales y por la policía. Otros acaban en la cárcel cumpliendo largas condenas. Sean cuáles sean los beneficios, ¿merece la pena una vida violenta en la clandestinidad o la huida? Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ¿por qué no haces clic en uno de los dos vídeos de la pantalla para ver más contenido de interés?